Estamos muy contentos, la verdad nos han tratado muy bien, nos han recibido con mucho cariño. Ya recorrimos los mercados, ya recorrimos el centro de Salagua, ya estuvimos en Santiago, estuvimos en el centro de Manzanillo. Yo creo que la campaña, si bien es cierto, nos sirve para presentarnos. La gente ya nos conoce, sabe que venimos a servir, sabe que venimos a darle continuidad a muchos programas sociales que benefician a nuestra gente y por supuesto que asumimos el compromiso de que ganando y estando en la presidencia vamos a seguir trabajando con un gobierno cercano a la gente. En tu caminar, la gente, ¿qué es lo que te pide? Primero nos manifiestan el respaldo, el apoyo y evidentemente muchas cosas. Yo creo que también faltan muchas cosas buenas por hacer en Manzanillo. Nos dan agradecimiento por las calles que hemos hecho, pero también nos dicen que faltan otras más. El tema de alumbrado, de agua, de predial, son temas constantes y evidentemente mientras todavía exista el Manzanillo rezago de obra pública, pues también va a ser esta una de las demandas. Nosotros queremos implementar un programa de mantenimiento de calles, es un programa de mantenimiento de infraestructura deportiva, de banquetas, de alumbrado. Como mujer me gusta tener la casa limpia y quiero tener Manzanillo bonito y limpio para nuestra gente. ¿Y en cuestión de los programas, vas a seguir con los programas que ya están ahorita permanentes? Claro, vamos a seguir con los programas sociales, con los uniformes gratuitos, con las despensas y apoyos alimenticios a las jefas de familia, con apoyos económicos, con las becas de excelencia, las becas de movilidad. Yo creo que la beca es una herramienta para felicitar a nuestros hijos, para motivarlos a que sigan estudiando. Y también hay otros temas que le llegan a todos los niños independientemente de su situación. El tema de los uniformes gratuitos se le da a todos los niños. Y vamos a ampliar el programa de los desayunos escolares. Hay que decirlo con los niños, los pequeñines que de repente se nos duermen en clases o que por una falta de alimento no están rindiendo al 100. Vamos a ayudarlos también con el programa de desayunos escolares. Los maestros nos están ayudando, nos van a ayudar a detectar el niño, la niña que tiene este problema y les vamos a apoyar para que puedan desayunar y puedan ir bien fuertes a la escuela. ¿Un mensaje al final? Simplemente que estaremos visitando sus colones, estaremos visitando sus casas. Cada delegación, las 32 comisarías, la verdad es una campaña alegre que apenas empieza pero que ha recibido cientos, miles de manifestaciones de apoyo. Yo sé que vamos a ganar porque el próximo 7 de junio ustedes nos van a dar la confianza.